Se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol Vámonos Esta es la copia, copia Sobre cerveza voy a tomar, otra cerveza que no tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa voy a tomar Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y por qué darme Sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque vos, se nota que no me querés, y se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Y se nota que no me querés, y se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 Cuantas noches Amor 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 Porque dos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque dos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Oye amor Otra cerveza voy a tomar Para olvidarme de ella No, 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 no ¡Gracias!